Allá del mar Tengo un recuerdo De una mujer que tanto amé Que nos quisimos por poco tiempo Y yo por siempre la recordaré Tengo motivos para no olvidarla Que son mis hijos que ella me dio Aunque no puedan ahora mirarlos Pero están dentro de mi corazón Aunque no puedan ahora mirarlos Pero están dentro de mi corazón Para que te acuerdes Nacho Pisa Allá en Nebraska Dios los bendiga Y yo perdón les pido Aunque es muy tarde Yo bien lo sé El estar lejos mucho me ha dolido Si fui culpable ya lo pagué El estar lejos mucho me ha dolido Si fui culpable ya lo pagué ¿Por qué te fuiste? Dime en qué calle Siempre me lo he preguntado Y nunca, nunca lo supe entender Mujer te pido Mujer te pido Cuídalos mucho Cuéntale a ellos Cosas de mí Diles que tú y yo Nos amamos tanto Pero el destino Lo quiso así Diles que tú y yo Nos amamos tanto Pero el destino Lo quiso así Diles que tú y yo Diles que tú y yo Todas las 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 eludas